A ver, el centro de Tomás Martínez, va Rodríguez, lo estaban tomando la camiseta, penal, muy bien. Lo camisetearon, la cantó Balazones, señor, penal, hay penal de Freire contra Rodríguez Guido, penal para defensa. Clarito penal. Pero qué penal infantil. Pero Clarito agarrón, les dibuja tanto la camiseta, se les tira tanto la camiseta aquí en el fondo a Guido Rodríguez, que, obviamente, Pompey en una buena perspectiva lo ve, exactamente. Clarito penal. Ah, Clarísimo, qué regalo. Te dije que hay que marcar los defensores. Pero qué mal que marcó Freire, qué mal, qué mal que marcó. Sí, señor, quedó dando vueltas como un trompo cuando venía la pelota en el aire. Bueno, ¿quién le pega a esa pelota? Van negociando entre Delgado y Bordagaray. Va Delgado, va Delgado, va Delgado. ¡Oh, Camilo Vargas al córner! Camilo Vargas al córner, lo atajó el arquero, lo atajó el arquero. Y ahora, los elogios, porque la crítica en el segundo gol vinieron, que lleguen los elogios con este penal que contuvo abajo. Y ese agradecimiento, zurdo cruza. Zurdo cruza. De manual, Roberto, ¿no? Sí. Pero muy buen anticipo, buena fuerza de piernas de Vargas. De la arquera.